Bueno, último vuestros summons de los que tenía planeados, así que vamos a darle caña. Vamos a ver qué tal la última ronda. De momento, la última. A ver qué tal. Si quiere salirnos bien, si quiere salirnos mal. De momento, dos SSR en la primera multi. Enchanto roto blazing. Dos. 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 Ay, no es matrona. Oh, 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 oh. Gracias, trabajador, a desempleado de Netbarble. Acúrate eso, eh. Acúrate esa frase. Pobrecito. El que ha hecho las cosas por la comunidad se ha ido un poco a la calle, la verdad. Se ha ido un poquito a la calle. Pero bueno, todo es en pro a la comunidad. Así que agradecido con ese señor. Agradecido con ese señor que ha sacrificado su trabajo en pro a la comunidad de The Seven Delicings Grand Cross. Agradecido con él. Agradecido con él. Agradecido con él. Se autoagradecido. Regresa Kansas y el 6D, automáticamente la semana que viene se bloquea el bandit. ¿Te imaginas? que cierran el Grand Cross por culpa de Kaffe y porque ha vuelto y se ha... Me haría mucha gracia. Me haría mucha gracia. Eh, nuevo. Bueno, bueno. Sin más, es nuevo. Vale, se agradece. Bueno, bien, personaje nuevo. Sin más. A ver. Vacío. ¿Tiene pinta? Sí, tiene pinta. Bueno, lo de caza y matar gachas solo funciona con juegos de Naruto, lo cual es un... Bueno, es una ventaja para nosotros. A ver, es una cosa... Es una cosa bastante gorda lo de haber dado 300 diamantes, eh. Que se les cuelen los ratios de un personaje en un banner que ya llevó una semana es... Está muy mal eso, eh. Por eso han regalado los 300 diamantes. Con el fallo de traducción de King no dieron nada. Bueno, con la Valenti sí, ¿no? Porque dijeron la última multia gratis y costaba 30 diamantes y le volvieron los 30 diamantes esos. Pero con esto, han dicho, a chuparla. 300 diamantes de la comunidad yo lo bajo en juego. O sea, no hay movidas. Y no hay ningún tipo de movida, la verdad. O sea, 300 diamantes es la hostia. Nosotros nos han... Hemos perdido dos semanas de ruseo. Nosotros nos han... Nos hemos perdido dos semanas de ruseo. Y... Y a cambio, pues bueno. O sea, hemos perdido dos semanas que seguieron unos 170-180 diamantes y a cambio nos han dado 300. Que bueno, se compensa de cierta forma esas dos semanas. Última multi. Me temo que... Me temo que... Vector... Solo lo ha asegurado. Ah. Una de este, la verdad. Una de este. Bueno, ha salido este nuevo, que quieras o no. Una ayuda es una ayuda. Pues nada más. Hasta aquí el último vuestro sumos de los que de momento os han apuntado. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina